a que yo fuera cantante o artista o que, no sé, si de veras yo les daba mucha lata y entonces por eso me metieron a tanta cosa, pero realmente bendigo ese momento de que ellos tomaron esa iniciativa. Y bueno, pues quiero decirles que así fue mi adolescencia, cantando en plazas, en parques, en jardines de la Ciudad de México. No me pagaban, o a veces sí, o a veces no, pero era mi pasión. A mí me encantaba estar en todo eso. Y resulta que conforme fue avanzando la carrera se fue poniendo más difícil, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente? Si quieres, irlas pasando por eso, por favor. Nada más para que puedan ver la imagen. Oh, ¿dónde estoy cantando? Esa, esa, esa. Bueno, esa soy yo, cantando en un programa en Chabelo. Hice mucha televisión, hice muchas cosas, pero era un bote sin fondo y definitivamente iba pasando el tiempo y yo sentía una angustia porque no veía claro, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y entonces, hubo un momento que tomé una determinación, dije, tengo que hacer algo. ¿No? De repente tú ves en una portada de una revista de espectáculos, ¿qué es lo que tú ves en una portada de una revista de esas? Bikinis, ¿verdad? Chicas en bikini. Ves a alguien que se enfermó, alguien que se cacheteó a alguien, alguien que está en un problema. Entonces, no ves a alguien que realmente tenga talento, ¿no? Y cuando yo empecé a ver eso, dije, pues ni modo de que me ponga un bikini. Pues qué frío. Y luego, y ni modo que me meten un chisme. Pues si yo no, la verdad no, por más que quiero, me decían, ¿por qué no le hablamos a Pautemo Blanco y te lo cacheteas en un restaurante? Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Pues si no me educaron así. Y entonces yo empecé a tener mucha crisis. Y resulta que empiezo a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar, ¿pero qué estudio? Voy a estudiar gastronomía. ¿A ustedes les gusta la gastronomía? Sí. ¿No? ¿A ver si sí? Ok, muy bien, muy bien, chicas Mary Kay. Vamos bien. Oigan, y a ustedes, y bueno, pues, ¿ustedes me ven de chef? No. ¿No? Pues no, la verdad es que sí me gusta mucho cocinar, pero yo pensaba, no, ahí no. No me siento, a mí me gusta el estar en contacto con la gente, me gusta el micrófono, me gusta todo eso. Y bueno, pues me meto a estudiar desarrollo humano, con la intención de convertirme en orientador en desarrollo humano y poder dar terapia. Y bueno, ya tenía dos años y medio en la escuela, me quedo sin dinero para pagar la colegiatura. ¿Eso pasa por acá en Tlaxcala o por acá no? Acá no, ¿verdad? La gente no se queda sin dinero para pagar su colegiatura. A mí me pasó allá en el Estado de México. Y quiero decirles que en ese momento le dije a mi mejor amiga en la escuela, amiga, ya me voy a salir, ya no tengo para pagar la colegiatura, me ha dado mucho gusto conocerte. Y esta amiga me dijo, ay, amiga, ¿y por eso te vas a salir? Yo sí. Pues, vente algo, haz algo. ¿Cómo te caigo así con ese tonito? Ay, sí, esta mujer, qué onda. O sea, ¿qué parte de soy un artista en la que esta mujer no está comprendiendo? O sea, imagínate, yo me sentía ofendida que me dijera que vendiera algo. Pero ¿saben qué? Yo leo la mente. Y yo creo que por aquí hay una que otra licenciada e ingeniera que han pensado así alguna vez. ¿Verdad que sí? Las estoy viendo reírse. Y entonces, pues resulta que, bendito sea Dios, en ese momento yo tomé, me enojé mucho con esa amiga, me tardé como dos semanas en volverle a hablar. Pero, llegó a mis manos un folleto de dredones. ¿Aquí hay alguien que haya vendido dredones alguna vez? Levanta la mano. Las de dredones. ¿Que no les dé pelo? Levanta la mano. ¿Vendimos de dredón? Y también vendir zapatos. Aquí tenemos gente que haya vendido zapatos. Levanten la mano las de los zapatos. Colegas, colegas. Quiero decirles que vamos a hacer un programa que se llame Lo que callamos Las que vendimos zapatos. Porque ¿a poco no? Es horrible porque me dicen es que el moño no era de este lado, era del otro. Y es que el color no es así. Y es que a mí tu zapato tu zapato definitivamente está defectuoso porque me aprieta de este lado y me queda flojo del otro. Y tú con tu carita así. De lo que está defectuoso es tu piel, ¿no? Pero tu piel linda, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas más que podríamos platicar sobre de eso. Pero un día llegó, llegué yo a una comida, ¿sí? Una comida en la cual yo llegué muy decidida porque yo dije yo tengo que vender esos zapatos, ¿sí? Porque no puede ser que ya no me los quieran cambiar. Además, yo ya no le veía la cara a la gente, ya le veía los pies. Entonces yo decía hasta si le quedan, hasta no. Y ¿sabes qué? Resulta que en ese momento me armé de valor. Esas veces que te levantas empoderada y dije hoy los vendo porque no puede ser que estén aquí estos zapatos. Y entonces me llevé mis siete pares de zapatos a la comida a la que fui invitada. Llegué a la comida con mis siete cajas pero yo más o menos quiero que me digan ¿cuánto cabría de producto Mary Kay en siete cajas de zapatos más o menos? ¿Cuánto cabría ahí? Son siete cajas de zapatos. Si le metes labiales, brillos, rubor, ¿cuánto sería? ¿Aproximo? Cuarenta mil, ¿verdad? Yo tengo ese cálculo. Son como cuarenta mil pesos. No, ¿qué crees? Yo nada más traía siete pares de trescientos pesos. Y entonces llegué a la comida con mis zapatos amarrados con un elegante lacito. Y me puse enfrente de todos y les dije oigan, buenas tardes. Este, traigo zapatos, a ver si nos quieren ver. Y todos me veían como ustedes. en ese momento, hasta quiero llorar de la tristeza que me veía. En ese momento dije, ay no, 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 qué oso, qué pena. Y a todo mundo sabe que vendo zapatos y nadie los quiere ni ver, ¿no? Porque además todo el mundo estaba comiendo hamburguesa y nada más me voltearon a ver así y siguieron comiéndose su hamburguesa. Entonces yo me retiré, me fui a sentar con mis siete pares de zapatos, yo me les quedaba viendo, ellos a mí y bueno, estaba muy triste porque yo decía ¿cómo fue que pasó esto? Mis papás desde niña a mí me tatuaron un mensaje y ese fue tienes que ser exitosa, Erika, tú tienes que ser una mujer muy exitosa, tienes que lograr los primeros lugares, tú tienes que tener éxito en esta vida. De verdad, mis papás en ese esfuerzo de ayudarme me dieron ese mensaje y en ese momento yo me sentía muy frustrada porque yo decía ¿ahora qué voy a hacer? Ellos querían que yo fuera exitosa en la cantada también y me apoyaron muchísimo y ahora ¿qué cuentas entrego? ¿Alguno hace sentido así? ¿Que no saben ni qué cuentas va a entregar? Sí, bueno, pues quiero decirles que yo así me sentía y resulta que en ese momento llega un ángel porque yo creo que fue un ángel que me mandó Dios cuando yo estaba justo en esa conversación interna con unas yo pienso que si hubieran visto mis pensamientos iban a ser unas nubes negras así como con relámpagos porque yo pensaba es que yo quería ser rica, exitosa, glamorosa, famosa y resulta que no puedo ni vender siete pares de zapatos entonces estaba yo muy frustrada chicas y en ese momento llega un ángel se siente al lado mío y me dice oye ya vi que vende zapatos y yo sí y qué tal te va y yo no pues mire los estoy vendiendo como pan caliente y me dice ay qué bien pues te invito a Mary Kay ¿cómo somos las Mary Kay? ¿cómo somos las Mary Kay? ah sí aquí mi hermosa iniciadora como todo una Mary Kay pues te invito a Mary Kay está padrísimo y te va a encantar porque hay mucho reconocimiento y uy no sabes tú vas a ser feliz porque imagínate los regalos los premios yo la oía borrosa de veras sí está bien yo dentro de mí decía yo pensé que se acercó porque me iba a comprar los zapatos por eso la recibía sin ver y cuando me dice te invito a Mary Kay y yo esta mujer de veras no está viendo que no puedo vender los zapatos y ya me está invitando otra cosa pues resulta que me empieza a hablar de todo esto yo nada más le pude decir bueno y qué tal se vende no pues súper bien vas a ver oye y cuánto cuesta el folleto o qué no pues no es un folleto es un maletín y cuesta 399 pesos fíjense yo lo pagué en 399 pesos ahorita está en 239 ¿verdad? yo lo pagué en 399 hace 12 años y resulta que le dije pero pues híjole no me dijo no me dijo si quería o no quería fíjense primera lección y si la pueden anotar por favor ella no me preguntó si yo quería iniciarme o no ¿qué crees que hizo? me dijo ¿con qué me puedes pagar? y yo así o sea si él te pares de zapatos no me los compra no tengo dinero y yo es que ya no tengo y la persona con la que vienes no te puede prestar y yo pues vamos a ver oye ¿me prestas? 399 no, no traigo y la otra con tarjeta ¿tienes tarjeta? y me dice pues a ver si pasa y que me la diente en la mesa ¿y qué creen que pasó? que sí pasó entonces yo quiero decirles que para mí mi iniciadora me dio la primera gran lección no me preguntó si yo quería me dijo ¿con qué lo vas a pagar? y además la segunda lección me dijo ok el martes vamos a ir con mi directora es muy importante que vayamos con ella ¿y qué crees? tampoco me preguntó si yo quería ir con su directora y como yo soy altamente entrenable ustedes también ¿no? ¿no son altamente entrenable? sí a ver con el codeala de al lado dile oye ¿tú eres altamente entrenable? dile pregúntale ¿sí? ¿qué te dijo? que sí ay qué bárbaro qué bueno yo soy altamente entrenable y como yo soy altamente entrenable pues yo dije pues pues dice que hay que ir pues hay que ir soy obediente y ¿saben qué? en la obediencia está la bendición chicas en la obediencia está la bendición yo soy obediente y soy altamente entrenable y quiero decirles que llegue como ella me cito a las 10 de la mañana a la junta con la directora y dentro de mí otra vez las nubes negras que decían pero junta ¿hacen juntas para vender labiales? pues ¿qué se dirán? ¿de qué color es? pero gracias a Dios todos esos pensamientos no los externaba solamente los pensaba llegué a la junta y le dije a la directora tengo 20 minutos ¿qué me puedes explicar? imagínate directora que tú estás en tu junta y llega una chava y te dice cuando tú ya tienes tus pastelitos tus copias tus presentaciones llega una y te dice tengo 20 minutos ¿qué me puedes explicar? ¿qué me puedes decir? pues gracias a Dios mi directora muy inteligente me dijo ok 20 minutos corre el tiempo ¿cuánto quieres ganar al mes? yo pues 20 mil pesos ok haz una sesión diaria ok ¿cómo me gano el coche rosa? primero te tienes que hacer directora ¿cómo me hago directora? ten 10 mujeres contigo trabajando y ese día esos 20 minutos chicas fueron los que cambiaron mi vida porque me decidí a seguir instrucciones dije si lo que ella me está diciendo es yo lo hago porque ¿sabes qué? no tengo nada que perder o sea peor no puedo estar ¿estás de acuerdo? pero luego ¿sabes qué chicas? yo siento que hay mucha necedad y hoy les quiero hablar de los necios aquí no hay necios ¿verdad? y necias nada de eso no bueno no le hacen por si llegan a conocer alguna ¿sabes? este yo quiero decirles si tú googleas la palabra necio en la biblia te van a salir muy un chorro pero un chorro un chorro un chorro de versículos ¿sabes? y yo quiero decirte que los necios son personas que alargan los procesos yo no creo que haya gente así aquí pero yo les quiero decir que es muy importante que nos demos cuenta el tiempo que nos debemos de tardar en hacer las cosas por ejemplo Mary Kay te dice que tú de que entras a Mary Kay a que mandas una carta de intención al directorado ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿tres ¿qué? ¿están seguras? ¿si son tres meses? ¿no están seguras? ¿tres meses? ¿ya las hice dudar? ¿vieron? si son tres meses claro si son tres meses pero vean les quiero decir una cosa son tres meses no tres años ¿por qué nos tardamos tanto tiempo? si el tiempo mínimo que la compañía te dice son tres meses ¿estás de acuerdo? bueno ahorita han estado pasando algunas fotos ¿verdad? pero yo les quiero decir que es muy importante en la primera diapositiva donde están las maestras en esa parte de dejarte guiar dejarte moldear para mí ha sido tan importante chicas los necios son rebeldes ustedes han escuchado en la parte de éxodo de la biblia a mí me parece tan interesante siento como que es una historia así como de acción me emociona platicárselas porque ustedes han escuchado que Moisés recibió la instrucción del señor pues de ir a liberar al pueblo de Egipto ¿no han escuchado eso? ¿sí? bueno entonces llegó y Dios le dijo tú puedes y él era tartamudo y le dijo no señor a mí no me mates mándate a otro a mí no y él dijo que tú entonces ahí viene la primera Dios dice que tú y que tú avances en Mary Kay y lo primero que dices es que no ay no voy a poder no 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 yo no voy a poder ¿verdad? y yo te quiero decir que si ya Dios te sembró aquí es porque tú vas a poder ¿ok? y acerca de alargar los procesos les quiero decir una cosa a partir de ese momento me puse a trabajar de esa sesión ¿ajá? ¿y qué creen que pasó? me empecé a capacitar yo traía mucha prisa tenía mucha hambre hambre de éxito hambre de reconocimiento hambre de hambre ¿alguno de ustedes está así? más a estas horas les quiero decir que yo tenía mucha hambre entonces empecé a trabajar muy fuerte y en mi primer mes que trabajé mis sesiones vendí 50 mil pesos yo no lo podía creer yo dije ¿cómo puede ser que la gente use tanta crema? o sea estaba yo que no lo podía creer y es que ¿sabes qué? a veces medimos a la gente con nuestra medida entonces anota no midas a la gente con tu medida porque tú ¿por qué crees que no te comprarían las cremas? que además no te hagas desde que estás en Mary Kay nunca habías tenido tantos labiales nunca habías tenido tantas sombras nunca habías tenido tantos perfumes ¿sí o no? si no estuvieras en Mary Kay tendrías dos tonos no te comprarías tanta cosa para ti pero desde que estás en Mary Kay toda la gama ese es el primer beneficio que tenemos chicas que tenemos un maravilloso producto para usarlo nosotras y no se nos acaba nunca no sientes riquísimo ay se me acabó el despaquillante voy por otro ¿a vos no no está padrísimo? hombre ese es el primer beneficio que tienes que apreciar aprecia eso ¿estás de acuerdo? bueno y entonces les digo que en ese momento cuando empiezo ya a hacer mis sesiones y vendo esos 50 mil pesos no hombre pues yo ya traía 25 mil pesos en la bolsa yo no lo podía creer y entonces pues resulta que empiezo a escuchar a todas en la junta que dicen que nos vamos a seminario y que porque es en Monterrey y que ya nos vamos y yo las empiezo a escuchar y dije oiga pero ¿por qué se van tan lejos? ¿por qué se van a Monterrey? ¿por qué no lo hacen en México? uno tiene muchas dudas cuando arranca ¿verdad? pero fíjate que yo lo que noto es que el mismo sistema te va acomodando si tiene las rayas arriba te las baja y si las tienes abajo te las sube ¿a poco no? yo creo que yo las tenía arriba ¿verdad? porque ¿qué creen? cuando yo escuché la canción del entusiasmo ven nomás no de veras que Dios nos pone donde nos tiene que poner yo le dije a mi nacional oye Leti yo te voy a hacer una canción para que la pongas al empezar los eventos imagínate la cara de mi nacional ¿qué crees que me dijo? ay no bueno en fin gracias a Dios que llegué a este lugar donde me han acomodado todo y bueno resulta que empiezan a decir que seminario que seminario pues vámonos a seminario y en seminario yo dije pues yo tengo dinero ahorita me compro mi boleto no quería estar fuera de algo de lo que estuvieran platicando y yo no enterarme qué personalidad tengo influyente o sea yo fui al chisme pues pero cuando ya estaba ya llegué un día tarde entonces llego mi directora me dijo vas a ser muy reconocida Erika por eso tienes que ir por haber logrado tu saco rojo yo quiero que vayas a vivir eso y entonces yo llegué al evento pero ya todo el mundo creo que estaba en sus clases yo no veía a nadie el chiste es que llego con nadie y le digo señor buenos días oiga me dijeron que voy a recibir un reconocimiento ¿me puede decir en dónde eres? y el señor ah pues allá adelante y ya no y cuando se abre aquello veo ocho mil sacos rojos y yo dije bueno pues si puedo compartir en el escenario un montón de asuntos pues resulta te lo estoy platicando para que veas que todas llegamos en estado carbónico y vamos viviendo un proceso hermoso de transformación que bonito ¿verdad? y bueno pues ya para no hacerte el cuento largo llego a ese seminario y lo primero que veo son a unas mujeres distinguidísimas hermosamente arregladas con un traje precioso y es más te lo juro que yo me acuerdo de ellas y las veo como altas o sea yo me acuerdo de ese momento y para mí eran altas de lo grandes que las veía quiero que se pongan de pie todas las directoras que se encuentran en este lugar porque yo quiero que les demos un súper aplauso a estas increíbles mujeres que son impactantes y quiero pedirles directoras que ustedes recuerden siempre la moda que les encanta presentar la gente de todas las personas de la vida una directora es lo que quieran y lo que se puede cuando entramos a la compañía y es lo primero que nos deslumbra gracias chicas por brillar y por honrar su nivel como lo hacen muchísimas gracias y muchas felicidades por esa maravillosa posición de liderazgo de verdad y bueno pues así fue cuando vi a las directoras y que creen que pasó llega una chica ah entró de la multitud veo a una mujer que hacía siete años me había vendido un polvo y un rubor en el gimnasio cuando la veo a lo lejos nunca más la volví a ver nada más me vendí un polvo y un rubor cuando la veo a lo lejos y yo que corro le digo carmen y voltea a la directora y me dice que haces aquí y yo soy red jacket y ella me dice que bien voltea a ver a su consultor y me dice esto es lo que pasa cuando tú no le das seguimiento a tus clientas anótalo por favor tal vez ahorita no quieran pero un día van a querer y te la puedes encontrar en un seminario imagínate lo que pasó al siguiente año cuando llegué como reina a nivel nacional de ventas ¿te imaginas eso? creo que fue un gran aprendizaje para ella y para mí y bueno pues así transcurrió ese seminario yo estaba como impactada y en ese momento veo pasar a las nacionales con esos trajes brillosos ¿verdad? y como llegaban las nacionales como iban en esos seminarios ¿quién ha ido aquí a seminario? levanten la mano ay son muchas bueno pues pasaban así etéreas ¿verdad? casi elevadas del suelo y yo veía como se las llevaban los del staff me la tengo que llevar me la tengo que llevar chicas me la tengo que llevar y las nacionales y yo así ¿qué es eso? ¿a dónde se las llevan? a maquillaje ¿cómo que a maquillaje? ¿cómo que a maquillaje? ¿hay camerino? sí las nacionales tienen camerino y les decían nacional nacional una foto un autógrafo y las nacionales y yo a ver ¿qué hay que hacer? aquí hay fotos aquí hay escenario aquí hay autógrafos ¿qué hay que hacer? yo tengo que hacer todo eso y ese momento fue maravilloso cuando vi cómo coronaban una reina que yo me siento tan feliz de que hoy tengamos a Elena la doble reina ¡qué emoción! ¡qué bonito! quiero pedirles que quiero decirles que ese momento de esa coronación es tan bonito tan hermoso cuando vi cómo coronaban a esa reina dije ¡guau! ¿cómo es posible que una mujer la reconozcan de esa forma y como yo me inscribí al último en seminario ¿dónde creen que me tocó sentada? estaba la pared y yo así por eso inscríbanse y ganen el siéntate bien este mes con tres inicios y dos mil cuatrocientos puntos ¿de acuerdo? para que no les pase lo de la pared ¿ok? para que se sienten hasta adelante pero yo pues no sabía de eso del siéntate bien no había llegado a tiempo para ganármelo caminé 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 ese pasillo hasta el fondo hasta el mero fondo para ver de cerca a esa reina como la estaban coronando caminé hasta que llegó un momento que estaban los hombres así de seguridad que ya no puedes pasar más porque están las nacionales y yo estaba en el centro y yo decía ¡ay bravo! ¡ay bravo! y gritaba y entonces el hombre voltea y me dice es su pariente ¿verdad? y yo no no la conozco pero y ese momento decidí que ibas a trabajar un reinado de ventas a nivel nacional anota esto por favor ponte metas grandes porque yo te puedo decir una cosa esto que estoy viviendo ahora como directora nacional es el fruto de haber arrancado mi carrera con toda seriedad con todo profesionalismo y con una meta muy grande yo no me arrepentiré jamás 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 de ese reinado y todas esas veces que he hecho 10 mil puntos en Mary Kay que han sido más de 40 veces o no sé ¿sí? ¿por qué? porque creo yo que cuando tú tienes una meta grande no vas a tener oportunidad de ver la televisión cuando tú haces 10 mil puntos ¿quiénes han hecho 10 mil puntos aquí? véndense un aplauso son muchísimas que paguen cuando tú haces 10 mil puntos y te llega el producto que tú crees que va a llegar un trailer a la esquina de tu casa y que no va a poder dar la vuelta y que realmente son 6 cajitas 7 o 5 no sé depende cuando tú haces eso ¿tú te pones a ver la tele? ¿te atreves a perder tiempo? claro que no ¿y cuál creen que es la meta que vine a ponerles hoy? 10 mil puntos este mes y les voy a decir ¿por qué? porque no se vale que empezaste el año seminario diciendo que ibas a ir por no sé cuántos anillos y no sé cuántas directoras y no sé cuántos directorados y resuelve que en febrero se te pregunta ¿cómo vas? y tú contestas bien o sea digo más o menos ¿no? ¿y tu anillo? híjole pues la verdad es que voy muy lenta voy muy lenta no, no vas lenta vas lentísima y ahorita son 10 mil puntos no opcionales chicas ¿por qué crees? porque este mes de febrero es estratégico estratégico para lo que sigue directora tienes febrero marzo y abril para mandar una carta de atención al directorado 2, 3, 4, 5, 6, 8 los que sean y tú llegar a seminario con un cambio de nivel en la carrera febrero es tu última bala de la dosis que tenías quiero que lo vean así consultoras tú que empezaste el año diciendo ahora sí en seminario voy a debutar ¿ok? ¿qué crees? se llegó tu momento se llegó tu hora son 7 inicios este mes 3 inicios en marzo en primero de abril mandas la carta y calificas abril mayo y junio y llegas derrapándote a seminario ¿quién lo quiere hacer? ¿febrero? bien febrero es estratégico chicas yo quiero decirles que para mí trabajar ese reinado fue tan importante si tú haces 10 mil puntos este mes ¿sabes con qué lo puedes hacer? fíjate muy bien nuestro TimeWise 3D ¿sabes cuántos puntos te da? es muy bien ¿y me lloré? ¿cómo lloré? bueno un set de TimeWise 3D te da 190 puntos si tú quieres hacer 10 mil puntos tienes que vender 52 sets de TimeWise 3D y mira no nos pusimos de acuerdo pero hace pronto mi querida hermana nacional Patty nos hizo el favor de decirnos algo ¿qué nos dijo? sesiones ¿qué nos dijo? sesiones no hay otra ruta no conozco una directora nacional que haya hecho esto sin hacer sesiones ¿están de acuerdo? pues ni por qué seremos tan necias andamos inventando cada cosa ¿qué hora voy a vender solo labiales? ¿qué hora voy a vender solo brillos? ¿qué hora voy a vender solo no sé qué? cuando tenemos un producto maravilloso que nos puede llevar a esa meta ¿sí o no? no podrías vender 3 2 2 sets con 2 sets de 1.466 pesos diarios que tú vendas haces 10.000 puntos estará muy difícil chicas ¿cuántos faciales tendríamos que hacer para vender eso? ¿cuántas caritas? ¿cuántas personas? ¿diarias? pues por lo menos 5 vamos a pensar le pruebas a 5 y vendes 2 sets ¿cómo ves? ¿estará muy difícil? mmm bueno pues vamos a ver yo espero que sí chicas porque les quiero decir una cosa ese trabajo para mí de hacer esas sesiones fue maravilloso porque a los 5 meses tenía mi grupo armado pero ojo eh antes la espera era de 5 meses ajá de 6 eran 5 de 5 meses para mandar la carta mandamos la carta de intención al directorado y a los 3 meses se logró el directorado y mi primer cheque de directora fue de 30.400 pesos ¿a quién se le antoja un cheque de 30.400 pesos? ay no chicas pero es que ¿qué creen? la velocidad a la que se alza la mano es directamente proporcional a la velocidad de la que se van a tardar en lograrlo ¿quién lo quiere? no pero sin grito ¿cómo Dios no la soñe? ¿quién lo quiere? no ahora sí ahora sí entonces les quiero decir una cosa a los 3 meses se logró el trofeo sobre ruedas el primer trofeo sobre ruedas en mis primeros 3 meses como director ¿te imaginas ese año? fue en un año al año exacto de estar en Mary Kay habíamos logrado el primer trofeo sobre ruedas yo quiero decirte una cosa dije 3 meses que es en el tiempo mínimo en el que alguien se puede ganar ese coche rosa en Mary Kay y lo mismo te digo son 3 meses ¿no? 3 años y yo quiero quiero compartirte que parte de lo que se platica de los necios es que otra vez ponme el letrero porque no vi es que no vi dice fin que ya no, no es cierto no, todavía tengo tiempo me voy a apurar y entonces resulta que los necios y eso quiero dejárselos de tarea chicas cuando ocurre esto del éxodo cuando vienen las 10 plagas que Dios manda esas 10 plagas para que el faraón ya deje ir al pueblo de Egipto ya cuando el faraón dijo no, ya que se vayan que se vayan ya de veras esto está muy difícil sale ese pueblo de Egipto y van en camino pero imagínate con carretas familias niños ¿te imaginas todo aquello? y en eso ¿qué crees que pasa? que se toman con el mar rojo y el faraón se dio como que agarró la otra y dijo no, ¿cómo los voy a dejar que se vayan? los voy a ir a matar a todos y viene con el ejército corriendo y entonces Moisés recuerda que Dios le dijo que si él creía él iba a estar siempre con él y él levanta su vara y se abre el mar ¿tú crees eso? sí ¿sí crees eso? sí es que yo necesito saber si logré eso ¿no? sí porque el mismo Dios que abrió el mar para ellos es el mismo Dios que a nosotras nos puede abrir abrir camino donde no lo hay ¿cómo la ven? y este mes tú puedes encontrar esos 10 mil puntos y esos 7 inicios ¿cómo la ves? hace falta creer atravesaron y se salvaron a pesar de que Dios ya les había mandado muchos muchos mensajes de que él estaba con ese pueblo ¿qué creen que empezó a hacer ese pueblo? empezó a dudar de su líder eso nada más pasaba en aquella época ¿verdad? empezó a desobedecer a su líder y lo empezó a cuestionar casi no nos ocurre acá pero yo quiero decirles chicas que ese pueblo está demostrado que tendrían que haberse tardado 38 días de llegar de Egipto a Israel ¿cuánto creen que se tardaron? ¿saben cuánto? 40 años ¿y por qué creen que fue? por necios por desobedientes por cuestionar al líder por no alinearse con la autoridad que Dios le mandó yo no quiero que eso le pase a nadie 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 de Mary Kay y no es porque me sepa su vida ¿pero qué creen? sí pasa sí pasa chicas y tenemos que tener mucho cuidado con esas actitudes porque en vez de tardarte tres meses en ser directora de calificación ya llevas tres años díle a tu la de al lado díle cuánto llevas cuánto llevas y en vez de calificar ese coche en tres meses díle a la de al lado cuánto llevas cuánto llevas y ya ni quiero hablar de las racineñas que dijo ahorita ¿quién no dijo? pati ay no qué pena ¿por qué nos tardamos tanto? pero ¿sabes qué? esa es la razón porque hay una gran necedad en nuestros corazones porque hay una gran falta de honra a la autoridad entonces si tú puedes hoy terminando este evento te voy a pedir que te acerques a tu directora que te acerques a tu directora nacional y que le digas estoy dispuesta a volverme a amasar ¿sabes lo que es volverte a amasar? o sea es como así y volverte a armar ¿quién estaría dispuesta a hacer eso? ¿en serio estarían dispuestas a volverse a amasar? sí estoy lista para que me amases ¿le vas a decir eso? yo quiero platicarte que este es el futuro este es el futuro que a ti te espera ha habido muchos momentos difíciles en mi carrera ahorita yo les platicé solo el comienzo de una gran aventura llamada carrera Mary Kay que mientras tú la estudias te llegan coches te llegan viajes te llegan tantas cosas es más hasta conseguir marido puedes ¿ustedes saben eso? ¿alguna le gustaría conseguir marido? sí levanta la mano yo les digo como miren vean lo que feliz está y yo les quiero decir que cuando ganamos el primer viaje a Holanda llegué corriendo y le dije mi vida mi vida mi amor mi amor ganamos el viaje a Holanda corazón y él ¿en serio? pero en serio sí mi vida y me empieza a abrazar y me carga y ya cuando dejé que se le pasara un poquito la euforia le di la noticia y le dije nada más que hay una cosa pero es muy sencilla es cualquier cosa no te preocupes necesitamos un acta de matrimonio para ir a Holanda si no la tenemos no hay problema me puedo ir yo sola sin embargo me encantaría compartir el viaje con ti ¿y qué creen que pasó? espontáneamente me pidió matrimonio y no fue y nos vimos a Holanda a poco no hay una manita de puerco más elegante que esta y bueno me hubiera gustado contarles más cosas pero no tenemos más tiempo porque la verdad lo que queremos chicas es que hoy se lleven una idea y esa idea es de crecimiento les quiero dar dos tres puntos nada más les quiero dar cuatro puntos para lograr tu sueño cuatro rápido quiero pedirte que anotes comprometete con tu visión y mira no nos pusimos de acuerdo y ahorita mi querida Pati les habló de la visión comprometete con tu visión ¿qué es la visión? imagen de futuro que produce pasión si no te apasiona no sirve tienes que sentir pasión por esa meta no me digas que no quieres que tu esposo se sienta orgulloso de ti no me digas que no quieres que esos papás como los míos que pensaban que esto era una secta y que me decían Erika tú y tu secta ya te lavaron el cerebro y yo decía papito por favor o sea de risa yo soy artista pero del mismo alfano no tengo dinero pero ella pero con mucho amor yo seguía adelante porque no dejé que nada de lo que me dijeran me quitara del camino tú tienes que ser esa cuando llegó mi primer coche ¿a dónde crees que pedí que lo llevara? a la casa de mis papás y cuando salió mi papá a ver ese coche le abría la cajuela el cofre todo le abría y cuando se recarga la ventana me dice hija como que si es buen negocio este y cuando él me lo dijo dije ¿qué es? una estrellita en mi frente no me digas que no quieres una estrellita en mi frente piensa quiero que pienses en esa persona que tú quisieras que te viera con ese respeto con esa admiración no puede ser que no lo quieras ¿estás de acuerdo? tienes que comprometerte con esa visión ¿sí? dos comprometete con tu llamado Dios no es un Dios de errores Dios es un Dios de aciertos y te trajo aquí por un propósito divino deja de dudar y deja de estar con un pie aquí y un pie allá no es que yo quiero seguir haciendo mis pasteles ya déjalo a ustedes por favor ponte a ser mediqués comprometete comprometete con tu llamado ¿de acuerdo? se me hace que ya se pasteles porque te voy a dar a la escuela y luego tres comprometete a ser inspiración ya estuvo bueno que nos tengan aquí en las directoras nacionales ánimo 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 pregúntale a Susi cómo sale de los eventos y las juntas con la lengua de fuera sale una ¿sí o no? ellas a convencerte de que no se puede y nosotras a convencerte de cómo sí se puede y a ver quién gana no se puede checar ¿sabes qué? ya te necesitamos de este lado donde estés convenciéndonos ayudándonos a convencer a la gente de que hay buenas noticias en esta vida y en este mundo necesitamos tu ayuda porque estás como ayudante de pez ¿sí sabes por qué estás como ayudante de pez? ¿no? ¿qué hace el pez? nada y tú le ayudas o sea ¡ayúdanos! ¿sí? por favor no podemos solas necesitas ser inspiración y la última comprometete comprometete con la estrategia de tu líder comprometete con la estrategia de Mary Kay sí pues es que eso sí dice que le hagamos así pero yo voy a decir así ¡ay! sí, por favor es que mi directora dijo que haga faciales pero no voy a hacer faciales voy a hacer así ¿por qué? este evento es parte de una estrategia de tu líder qué bueno directoras que están aquí porque están alineadas a una estrategia qué bueno consultoras que están aquí alineate con la estrategia porque si tú te quieres crear mis propias estrategias vas a estar dando de vueltas en el desierto 40 años ¿quieres eso? ¡ay! qué bueno gracias a Dios yo quiero saber si tú quieres estar así porque te digo una cosa yo estoy así así me siento con este logro con esta energía con mucha energía de ayudar a muchas mujeres uno si Dios te envía Dios te provee si ya te trajeron aquí y ya escuchaste que hay que tener 7 inicios y 10 mil puntos créeme que Dios te va a mandar las conexiones los contactos las referencias el dinero las ventas los lugares los momentos para que tú lo generes ¿lo crees o no lo crees? ¡sí! 2 el tiempo de Dios es perfecto no llega tarde pero nunca tiene prisa vamos a cerrar con la canción por favor 3 lo que le des a Dios lo va a multiplicar si tú le entregas a tu familia si tú le entregas tu negocio si tú le dices Señor yo no puedo pero tú sí puedes yo me declaro incompetente en mis fuerzas y en mi inteligencia no he podido pero sí sé que en tu gracia va a poder ser 4 el plan de Dios es único solamente hay un plan como el que Él tiene para ti hoy pero yo te quiero pedir que te levantes quiero pedirte que te pongas de pie porque en este momento quiero pedirte a Dios le gustan los corazones humillados a Dios le gustan los corazones que se quebraran a Dios no le gustan los corazones alquilos esas que salen por esa puerta y dicen estuvo padre ¿verdad? sí estuvo padre ¿y qué vas a hacer? no pues no es mi momento más adelante ya que esté todo mejor a ver espérame no veniste a eso ¿o sí veniste a eso? ¿a salir por esa puerta igual? no yo no creo corte a ver la puerta y dile señalala y dile mira puerta mira puerta yo no voy a salir igual yo no voy a salir igual de este lugar de este lugar porque en este momento porque en este momento estoy abriendo mi corazón estoy abriendo mi corazón para cambiar lo que tengo que cambiar para cambiar lo que tengo que cambiar y me vas a ver al rato y me vas a ver al rato muy bien vamos a cantar juntas esta canción con esto me voy a despedir gracias